Familiares de los implicados en un caso de posesión de armas de fuego protagonizaron una gresca en las instalaciones de la Fiscalía en Guayaquil. El incidente tuvo lugar minutos después de dictarse la sentencia. Se acusaban mutuamente. Estas mujeres acudieron a los puños tras su inconformidad con la sentencia establecida a sus familiares, detenidos el 14 de enero durante un operativo donde les encontraron armas de fuego. Obtenieron una sentencia de seis años a estos tres ciudadanos por el delito de transportación de armas de fuego y es ante esta sentencia en la cual se originó el día de hoy estas agresiones mutas entre los familiares de los hoy ya sentenciados. Los tres sujetos también tenían municiones y armas de juguete en su poder. La gresca se tornó intensa. Una persona resultó herida y otra involucrada huyó del lugar. Ya hay una persona que está retenida, sin embargo a la otra persona ya dispuse a la policía que la logre ubicar puesto que salió de estas instalaciones en precipitada carrera. En todo caso vamos a hacer las valoraciones médicas a estas dos, a las ciudadanas que el día de hoy provocaron este incidente a fin de que sean trasladadas a la unidad de contravención. Por alterar el orden público en un lugar donde se imparte justicia, las féminas podrían recibir una sanción. La pena podría, en temas de contravención son de siete días hasta treinta días. Es que ni los policías podían con la furia de estas mujeres, que pedían además una rectificación a la sentencia. Informó Adriana Peralta.